¡Vamos, Lena! Mira, ahí están las cuevas de las que te hablaba. Son tan grandes que hay sitio para todos. Y dentro no hay humedad, huele bien. Son preciosas y yo las descubrí ayer cuando pasaba por aquí. Al principio no encontraba la entrada, pero luego cuando eché un vistazo más cerca vi las otras cuevas. Lars estaba buscando un sitio para jugar. Tengo que ir a contárselo sin falta. Lars se va a poner muy contento. Espera, Pío. ¡Vamos a verlas primero! No, tengo que buscar a Lars. Bueno, entonces las veré yo sola. Hoy parece que va de maravilla. Por fin han caído. Vamos a subirlas al trineo. No parece muy grande. No pesa nada. El osito polar. El sueño de volar. Lars, ¿dónde estás? Lars. Lars, qué susto me has dado. Lars, Lars, Lars. He descubierto algo. ¿Qué? Unas cuevas muy divertidas. Tienes que ir a verlas. ¿Sí? Vaya, tengo curiosidad. Tienes que venir enseguida, si no desaparecerán. No están muy lejos. ¿Tenemos más cuevas para jugar? ¿Por qué construyes tantos canales? Lo más bonito es lo de aquí arriba. Lo de abajo también es bonito. A Lars le va a encantar lo que hemos hecho. Las B son esas. Qué raro. Hace nada había tres, pero con dos tendremos suficiente. Elena se ha marchado. Estaba esperándonos. Mira, Lars, lo que hay aquí. Un oso polar al que no conocemos. Me llamo Pío. ¿Tú cómo te llamas? Nos dejas ver tu cueva. Qué raro. Creía que era un oso. Ven, vamos a entrar. Las cuevas están vacías y huelen tan bien. ¿Aventura? No, me parecen muy raras. Yo no me meto ahí. Pero sí es muy divertido. Tienes que venir a verlo. ¡Mira! ¡No pasa nada! Alguien nos ha construido la cueva más bonita del mundo. Vale, entonces yo entraré en la otra. ¡No! ¡Pío, ayúdame! ¡Pío, ayúdame! ¡Pío, ayúdame! ¿Qué ocurre? ¡Pío, ayúdame aquí! ¡Pío, estoy atrapado! ¡Pío, ayúdame! ¡Ay! ¡Lars! ¡Lars! ¡Es una trampa! ¡Pío! ¡Socorro! ¡Pío, ayúdame! ¡Sócame aquí! ¡Socorro! Soy muy pequeño y casi no tengo fuerza Pío, estoy atrapado, corre a pedir ayuda Voy Lars, voy a por ayuda, vuelvo enseguida Vaya, hemos atrapado a otro animal No veo nada Es imposible, la trampilla se ha caído Probablemente se haya roto el mecanismo ¿Estás seguro? Claro que sí ¡Cuidado! ¿Cómo puedes estar tan tonto? Espera, ya te ayudo Gracias El mecanismo funciona de maravilla No hay nada de nada Vaya, vaya A ti sí te podré vender en el zoo ¿Qué tenemos aquí? Caramba, un pequeño oso polar Deben de estar por aquí Estas cuevas las han tenido que construir Robby y Greta Robby y Greta Rápido ha ocurrido algo muy grande Estamos aquí Yo creía que los gansos sabían nadar Solo cuando no están nerviosos Lars está en peligro Nunca he visto nada igual Era una trampa enorme Tenemos que ayudarle Vamos andando Sí Esperadme, esperadme Por un oso te dan un dineral En cambio por una liebre casi no te dan nada Bueno Pesa bastante Pequeño Pásame la cuerda Ahora al aeropuerto Hay que salir ya El avión estará esperando Eh, ahí hay algo Bah, no será nada Vámonos Allí han atrapado a Lars Tenemos que liberarlo Hay que seguirles Ya sé cómo podemos encontrarlos Mira, aquí están las huellas Si las seguimos Sabremos a dónde se han llevado a Lars Tenemos que rescatarle Hay que seguir Solo cabe una caja más en el avión ¿El oso polar o la liebre? ¿Qué prefieres? El oso polar, claro ¡No, no, 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 no! ¿Qué será eso? Pronto te marcharás tú Tu vuelo sale mañana Así que tranquilízate Nunca había oído a Lars quejarse así Dentro de la caja debe de estar muy oscuro Hay que liberar a Lars Sí, pero ¿cómo? Yo podría volar al otro lado de la valla ¿Y luego qué, Pío? No, necesitamos tener un buen plan A ver si encontramos un agujero en la valla No, necesitamos tener un buen plan ¡Gracias! ¡Abre la puerta de una vez! Ya, ya, ya voy ¿Eh? Gracias Sí, sí Lars, pequeño oso ¿Sofo? ¿También te han capturado a ti? Sí, pero ya habrá tiempo para explicaciones Primero sácame de aquí ¿Y cómo se supone que abro yo esto? Desliza el pestillo con tu pata ¡Buen trabajo, Lars! ¿Sabes dónde estamos, Sofo? Es un almacén de animales cautivos Así que ahora que somos libres, volveremos a casa Sí, a casa Pero no podemos olvidarnos de los demás animales Están en todas estas cajas ¿Crees que aquí hay otros animales encerrados? Sí, y vamos a liberarlos a todos ¡Sí, hagámoslo! Ten mucho cuidado de que no les pase nada No podemos olvidarnos de ninguna caja Hemos liberado al mapache A la lechuza, al alce, al zorro y a los castores Solo nos falta esta caja Voy a abrirla enseguida ¿Eh?